¿Qué tal mis queridos educandos? Estamos una vez más aquí con Wacharanga Vamos aquí al Big Game Show Es viernes Y el cuerpo lo sabe Vale Niero Primo Vale Tarde pero sin sueño Ánimo La cosa En la vida es no Simplemente Buscar ser rico Si no Tener riqueza en todo señores Riqueza en salud Riqueza en actitud Positivismo Antes que nada mi gente Aquí andamos Con todo Un saludo cordial para toda la gente que me mira Denle un like Un like Compartan Aquí con su amigo Wacharanga Andamos con todos Escríbete Andale pues Entonces como les iba diciendo Que hoy es viernes Y el cuerpo lo sabe Se llega el fin de semana Proyectos nuevos Actitud Al cien Siempre mirando para adelante Y pues Quiero desearles Muy buen fin de semana A toda mi gente A esos siete Fogos que tengo ahí Siete suscriptores que tengo en YouTube Proximamente Hacemos más y más y más Y más Cada día más Gracias a ti Suscríbete Vamos a ir creciendo Comenta Empídeme Que Coméntame ahí En la cara De los comentarios Que te gustaría Que Quisiéramos Al respecto Para seguir creciendo En el canal Porque aquí el canal Es de ustedes Ustedes son los que nos impulsan Adelante Y pues aquí andamos A la mejor disposición De la gente De los suscriptores Recuerden Ustedes son La fuente De seguir adelante Ánimo No te desesperes Levántate Viborón No te has despertado Te vas despertando Con risas señores Estás Wacharanga Una vez más Saludos Ánimo Aprovechen el día Que es un muy bonito día Miren Está soleadito Bendiciones